Seguro que quieres tener tu teléfono de Xiaomi al estilo iOS en este 2023 Pues hoy te voy a enseñar la configuración completa desde los widgets, el wallpaper Por cierto, te voy a dejar un pack de wallpapers gratis aquí en la descripción del video Y te voy a enseñar todo a configurarlo desde el inicio Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video Y aquí como ustedes pueden ver, todo este teléfono está al estilo iOS Y es mi Redmi Note 11 Pro versión 4G Aquí ustedes pueden ver todos los widgets Que por cierto, en el caso de los widgets yo les dejé un video completo De cómo personalizar su estilo de widgets Aquí les voy a mostrar que está completísimo Tengo bastantes widgets por aquí Ustedes pueden ver full widgets de iOS Está bastante completo el video, también les mostré Les voy a dejar por aquí abajo en la descripción del video O por aquí en una tarjetita Así que para que estén siempre al día No olviden de suscribirse Creo que es un buen momento para darle manito arriba Y de suscribirse ahí en el botoncito en la parte inferior Fer Zavala, ¿Cómo puedo tener entonces esa configuración? Por cierto, esta configuración es bastante completa Mira por aquí, haciendo doble tap en esta parte ¿Qué es lo que pasa? Miren lo que pasa Puedo personalizar la pantalla al estilo un poco oscuro Un poco más claro, un poco rojizo y azul Y se va a ver en cualquiera de las situaciones bastante bonito Ahí tú puedes escoger el que más te guste E incluso chicos, también se puede personalizar Los pequeños widgets de esta parte Haciendo nuevamente tap aquí Yo puedo quitarlos o ponerlos O incluso poner un fondo más oscuro O quitar el fondo un poco más claro E incluso también el grosor de las letras del reloj Se pueden achicar de esa manera Si es que no te gusta muy tosco O si te gusta un poco más resaltante de esa manera Y también me permite personalizar un poco mejor Aquí donde dice en Customization Ingreso aquí Y yo puedo personalizar el reloj a mi antojo Aquí ustedes pueden ver un poco más azul Un poco más claro Un poco más fucsia De cualquier manera, una tonalidad naranja E incluso si yo quiero cambiar el wallpaper Aquí donde dice Custom Wallpaper Yo lo puedo cambiar En este caso lo voy a dejar con los que vienen por default Y ahí está Así es como se ve Se ve bastante elegante realmente Y ya cuando ingreso Tengo toda esta personalización Por cierto Les voy a dejar un pack de los wallpapers Que estoy utilizando aquí Por ejemplo aquí ves este Pero de pronto aparezco con este otro Y está también en Full HD Y está bastante elegante O quizás te gusta este de por aquí Que también está bastante bonito Entonces tú puedes elegir los wallpapers Los estoy dejando aquí en Telegram Tú los puedes ver Son un pack de 1, 2, 3, 4, 5 wallpapers En Full HD Así que si no me sigues aún en Telegram Ve ahí a descargar los wallpapers De manera gratuita Te voy a dejar aquí abajo en la descripción El link directo para que vayas Y lo descargues rapidísimo Muy bien Seguimos con el video Pero vamos a cambiar el wallpaper Creo que ahí está mejor Ahí está Muy bien Entonces vamos a ver ahora La personalización del tema Ya tienes los wallpapers Ya tienes los widgets Ya sabes cómo funciona todo Y lo único que tienes que hacer Es ir aquí a la tienda de temas En el caso mío yo voy en esta parte inferior Y luego voy a la parte de temas Tú puedes ir a la opción de temas De la manera más fácil que sea para ti Y el tema que vas a buscar es el siguiente Lleva pronombre así Dark A14UA12X Y es esta opción de por aquí Voy a ingresar para que tú lo veas Ahí está Dark A14UA12X Este es el tema del desarrollador High Russian 19 Muy bien Lo único que vamos a hacer Es descargarlo En el caso mío Ya está descargado Pero al momento de aplicar Lo vamos a aplicar por completo Así por completo Lo estoy aplicando nuevamente Junto con ustedes Para que vean Qué es lo que pasa Y absolutamente no va a pasar nada Solamente me ha cambiado El wallpaper Porque estoy aplicando Un tema completo Completo Así completo chicos Totalmente completo Te va a aparecer incluso Un widget de la hora Que luego lo puedes cambiar Por estos preciosos Gidgets Que te he enseñado En el video anterior Y que está en la descripción del video Ahora Lo que pasa es que Me ha cambiado los iconos Como tú puedes ver Los iconos son completamente diferentes Y vas a decir Fersa Vala Ya me lograste tu tema No, no No he me logrado mi tema Sino que quiero hacerlo Juntamente con ustedes Así que lo que vamos a hacer ahora Es descargar el siguiente tema Que es bastante pequeño Así que vamos a ir nuevamente A la tienda de temas Vamos por aquí Ingresamos Y el tema que vamos a buscar Lleva por nombre MIJUI 12.5 Colorful Así que le vamos a buscar por aquí Y es este de por aquí MIJUI 12.5 Colorful Así que ingresamos Y aquí si vamos a darle En personalizar En esta opción Ya lo hemos descargado Y luego lo vamos a dar En personalizar Lo único que vamos a aplicar aquí Es iconos Todas las partes De por aquí arriba Lo vamos a desmarcar Así la desmarcamos Desmarcado Y solamente dejamos La opción de iconos Y le damos tap En aplicar Empieza a aplicar Solo el pack de iconos Ya está aplicado Salimos Siempre que salimos De un tema carga un poco Y ya está mi pack de iconos Excelente De todas maneras Voy a cambiar mi wallpaper Y ahí está ¿Cómo se ve chicos? ¿Qué les parece a ustedes? Déjenme aquí en los comentarios Si quieren aprender A cómo tener El centro de control real Aquí en la parte de arriba El centro de control real De iOS Que les enseño En un siguiente video Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito De aquí de abajo El siguiente video Va a estar buenísimo Y si no estás suscrito Te lo perderás Nos vemos la próxima Recuerda Yo soy Fer Zavala Chao chao